Hola a todos, una pareja que están celebrando la navidad, están haciendo, dale que te pega, haciendo el amor, como para siempre, y de repente la puerta empieza a abrirse, la mujer saltando, le dice, tío corre, mi marido seguro te va a matar, es centro negro, es centro negro de judo, es lo que sea, el tío saltando el balcón, se cae detrás de los materiales, desnudo, y ves la gente haciendo puti, y él se esconde así, que no quiere que la gente que se ve, y de repente dice que me ponga a correr, si, y se pongo, y se pone a correr, nos saluda la gente, hola, y dice hola, corriendo, corriendo, hasta que uno, uno al lado, le dice, hola, le dice, hola, le dice que, pero, tu como, tu puedes correr así, desnudo, le dice que es que me circula al aire más fresco, pero por uno condón ahí debajo de esa carne muy grande, le dice que es que, mi tributo en África, se ponen así, y se ponen condones, por si acaso se duele, para brevindar, otro mal, uno africano, uno senegales, venipas, viene en España, por la primera vez, de repente llega en Madrid, mirando los felicitaciones grandes, las grandes bellas, los puestas de lujo, los puestas grandes, preguntando a una española, ¿de quién es? El español le dice que, yo no lo sé, le dice, yo no lo sé, y, quiere venirse a Almería, subo a un autobús, devuelven, devienen, devienen a Almería, llegado a la estación, mirando los autobús, llamarse a un autobús, preguntando a una española, ¿ese de qué haces el distrito? Es que yo no lo sé, le dice que llamarse a un autobús, tiene mucho, pasa eso, no lo sé, y caminando en la orilla de la playa, ven, uno barco, saliendo al barco de Meli, preguntando a otro, le dice, ¿este de quién es? le dice, esta no lo sé, le dice, ah, no lo sé, está por autobús, como si fuera, no lo sé, es el dueño de España, voy a buscar un no lo sé, para decirle mi problema, y se va, ves un accidente en la carretera, hay mucha sangre, la ambulancia, la policía, los dos ya se, yo todo presento, y dice, ¿quién es amor que hay aquí? él le dice, es que no lo sé, le dice que lo sabía, no lo sé, se va a morir, porque no se cuida, hay que cuidarse si tú tienes demás, que o pasa. Adiós a todos, Feliz Navidad, además los niños. Musa Noel, va a visitaros en vuestra casa, para darse los regalos a todos los niños del mundo, de España, de la planeta tierra, un beso a mi sobrino, Dani, a mi sobrino, Sara, que Dios bendiga el mundo entero, a toda España, gracias por favor.